y otro tema que también ya tocamos es el de las piñas lo vimos en el vaticano que tiene la piña más grande se lo ve muchos edificios en muchas fuentes en todas partes del mundo no es solamente una cuestión europea o católica no es una representación que se la ve a través de los siglos incluso desde los más antiguos las culturas más antiguas ya lo representaban vamos a ver cuál es su simbolismo y por qué esto de estar siempre representados con piñas y dos animales además que se cruzan o se enfrentan a la piña la piña alude al mayor grado de iluminación espiritual posible esto fue reconocido por varias culturas antiguas y el símbolo se puede encontrar entre las ruinas indonesias babilónicas egipcias griegas romanas en las antiguas tablas cristianas sumerias solo por nombrar algunas también aparece en los dibujos de tradiciones esotéricas como en la masonería la teosofía el gnosticismo y el cristianismo esotérico la piña mantuvo su significado original en las diversas encarnaciones simbolizan un órgano la glándula piñal o tercer ojo que todos tenemos las majestuosas ruinas de piedra de angork bat son un espectáculo maravilloso para la vista en el cielo sobresalen enormes torres en forma de piña que emergen de la densa jungla creando un efecto visual muy especial los eruditos suelen citar las torres en forma de cono de pino la cuestión sin embargo es su significado es muy poco probable que un signo distintivo de este tipo no tenga una razón de ser muy específica cuál es el significado de las piñas que se encuentran en los edificios antiguos de ancor además otro detalle de ancor bat que no se explica son los llamados animales antitéticos en el ejemplo que se muestra en las imágenes vemos por ejemplo un par de elefantes gemelos uno frente al otro simétricamente este detalle a menudo se pasa por alto o se considera una tontería curiosamente la representación de parejas de animales antitéticos aparece en otras famosas reliquias en forma de piña por ejemplo en la escultura romana la piña dos pavos reales antitéticos flanquean la enorme piña de bronce la escultura de piña se encuentra en el patio del vaticano llamado la corte de la piña y hoy es considerada la estatua de piña más grande del mundo y representa no sólo cobras antitéticas sino también una piña en medio de ellas cuál es el significado simbólico de estas piñas y cómo encaja el factor antitético en el contexto general cuál es el significado más profundo de estas imágenes aparentemente inescrutables la respuesta a todo esto es que las piñas a lo largo de la historia han simbolizado la glándula piñal o tercer ojo y por asociación esotérica el acto de despertar en sí se dice que esta glándula está ubicada en el centro geométrico del cerebro y es considerada por algunos como el tercer ojo biológico el filósofo francés de cartes creía que la glándula piñal era la sede del alma para la glándula piñal encontramos la siguiente definición en el noveno diccionario colegiado de webster dice un pequeño apéndice cerebral presente en todos los vertebrados craneales y que en algunos reptiles tiene la estructura esencial de un ojo en las aves forma parte del sistema de medición del tiempo y muchos lo consideran un tercer ojo rudimentario un órgano endócrino o el asiento del alma el simbolismo de la piña no se ha perdido con las culturas antiguas en la india la tradición hindú enseña a sus seguidores a despertar el tercer ojo activando sus siete chakras es un ejercicio antiguo todavía practicado en la actualidad llamado kundalini yoga se dice que afecta directamente la conciencia humana desarrolla la intuición aumenta el autoconocimiento y libera el potencial creativo de todos es interesante notar que el símbolo esotérico del kundalini yoga es el caduceo un símbolo con dos serpientes antitéticas kundalini es la energía espiritual o fuerza vital presente en cada ser humano ubicada en la base de la columna vertebral para despertar el tercer ojo la energía del kundalini debe ser llamada a la frente donde se expandirá y así despertará el tercer ojo la energía viaja a través de ida izquierda y pingala derecha hasta el polo central o suyuma este es un proceso representado esotéricamente por el símbolo del caduceo dos serpientes antitéticas enrolladas alrededor de un palo el caduceo la vara de poder en la india es una vara de bambú con siete nudos que representa la columna con sus siete centros o chacras las dos serpientes en cambio vienen con un símbolo de los dos canales ida y pingala esto nos lo cuenta incluso el líder en la masonería y sus antiguos ritos místicos por lo tanto las parejas de animales antitéticos asociados con las piñas como los elefantes gemelos en indonesia los pavos reales gemelos en roma las dos serpientes en egipto son una alusión a los canales ida y pingala las serpientes gemelas antitéticas en el caduceo el suyo más central está a su vez simbolizado por el diseño central a menudo una piña que en el caduceo es el eje principal que va de abajo hacia arriba muchas culturas antiguas incorporan imágenes de piñas en su arte y arquitectura espiritual junto con partes antitéticas por supuesto las deidades paganas de babilonia egipto méxico y grecia se asociaron con la piña incluso el ciclo de vida de la piña en sí tiene un significado esotérico con la maduración la piña se abre lentamente para liberar sus semillas maduras este proceso es el símbolo de la expansión de la conciencia que acompaña a la apertura de la glándula piñal y al despertar del tercer ojo la metáfora es una lección importante y estimulante mentalmente de un fenómeno esotérico que no se puede ver ni explicar lo que sucede dentro del cerebro aquellos que estén familiarizados con las religiones orientales recordarán como el tercer ojo tiene una larga historia en india china y el sudeste asiático donde dominan las tradiciones religiosas del hinduismo el budismo y el taoísmo más que una idea religiosa el tercer ojo es una costumbre espiritual arcaica que trasciende las religiones se llama urna y trineta a menudo se puede ver representada como un punto en el medio de la frente el tercer ojo entre las cejas del buda por ejemplo en las estatuas del buda bueno el tercer ojo recibió diferentes nombres a lo largo de la historia incluidos ojo interior ojo de la mente ojo del alma y ojo de la razón el retrato de un solo ojo es de hecho una imagen arquetípica que se remonta a miles de años aparece y una y otra vez en mitos esculturas grabados pinturas y culturas antiguas de todo el mundo y a menudo se representaba en el antiguo egipto como un solo ojo incorpóreo el ojo de rap el tercer ojo fue comúnmente descripto por antiguos místicos que experimentaron con la luz divina por ejemplo platón en la república nos dice en todo hombre hay un ojo del alma mucho más precioso que diez mil ojos normales porque es el único que nos permite ver la verdad el ojo del alma es naturalmente despertado y estimulado por las disciplinas matemáticas usar el tercer ojo superficialmente es muy fácil uno cierra los ojos y sin moverlos mira un objeto cercano ahora está utilizando el tercer uno está utilizando el tercer ojo para elevar el nivel espiritual de uno y de despertar los poderes latentes la mirada debe estar dirigida hacia adentro la tradición ocultista occidental está de acuerdo con los antiguos textos orientales que afirman que si volvemos la mirada hacia nuestro interior podemos tener acceso a una conciencia superior una comprensión más profunda de la vida y la muerte la capacidad de gestionar mejor el futuro una sensación de paz y felicidad habilidades extrasensoriales adivinatorias intuitivas y psíquicas percepción ampliada capacidad de auto curación mejorada reducción del estrés calma y claridad y una nueva sensibilidad en los tiempos modernos autores pintores y poetas famosos describieron el tercer ojo y la glándula piñal como el secreto perdido de la masonería en su libro de 1918 las maravillas del cuerpo humano el doctor church washington carey afirma el ojo que todo lo ve este es el ojo de la masonería el tercer ojo si bien se con certeza que muy pocos masones entienden el significado de sus propios símbolos el hecho es que lo usan bien el ojo que todo lo ve emblema de la glándula piñal o tercer ojo del ser humano fue encontrado en las ruinas de todas las civilizaciones del planeta dando testimonio de la existencia de una religión universal en un periodo remoto esto lo dice grace murray en americanismo místico bueno lo tenemos en la masonería y no solamente representa el tercer ojo como glándula piñal sabemos que también representa el ojo que todo lo ve que todo lo controla y también utilizan mucho las piñas adornando herramientas rituales utilizadas por los masones dentro de las logias las puntas de los bastones de los diáconos también están adornadas con una piña y por ejemplo albert mackay nos dice esto de los bastones y de las herramientas y también de las decoraciones en los edificios y por otro lado mainly pijol en enseñanzas secretas de todas las edades nos dice que la masonería operativa en el sentido más amplio del término indica el proceso mediante el cual el ojo se abre wallace butch notó que en algunos papiros que ilustran la entrada de las almas de los muertos en la sala del juicio de osiris el difunto tenía una piña pegada en la parte superior de su cabeza los místicos griegos también llevaban consigo un palo simbólico cuya parte superior tenía la forma de una piña que se llamaba tirso de vaco en el cerebro humano hay una pequeña glándula llamada cuerpo piñal que es el ojo sagrado de los antiguos y corresponde al tercer ojo del cíclope pero se sabe sobre la función del cuerpo piñal que descartes imaginaba más sabiamente de lo que pensaba la morada del espíritu del hombre como sugiere el nombre la glándula piñal es la piña sagrada de los humanos el ojo único bien el tercer ojo ha estado oculto a plena vista en el mundo occidental enmascarado por el término de ojo de que todo lo ve y superficialmente considerado el ojo de la deidad judía por esta razón los masones se refieren a él como el ojo divino que todo lo ve cuando en realidad es el tercer ojo despierto eso es lo que ellos nos dicen e el término ojo que todo lo ve en sí mismo es correcto pero no es el ojo que todo lo ve de dios o del dios judío es el ojo que todo lo ve dentro de nosotros la glándula pineal que todos poseemos bueno hay mucho mucha literatura masónica al respecto y sabemos que ellos juegan con estas cosas y cabe preguntarnos por qué tanto interés en calcificar la glándula pineal si tanta importancia le dan o es que le dan importancia solo a sus propias glándulas pineales sería una pregunta que deberían contestar entonces vamos a ver incluso qué es lo que pasa dentro del cristianismo digamos porque también se utiliza mucho esta piña vimos lo que hay en el vaticano no es cierto pero no solamente está en el vaticano bueno ese gigantesco simulacro de piña que está ahí que ya lo vimos en un vídeo esta colosal estatua fue encontrada en la edad media en los baños de agripa y decoró el templo de isis y serapis en el campo marcio o sea que es muy antigua y está en el vaticano pero no es no pertenece a la religión católica es algo que estaba en época del imperio romano y se encontró en la edad media bueno este diseño digamos se considera la escultura de la piña más grande del mundo como dijimos y cerca de esta gigantesca piña también es posible ver un sarcófago abierto y vacío en el mismo patio digamos la piña que es el fruto del pino es un antiguo símbolo pagano de regeneración resurrección vida eterna y se habla de que bueno por supuesto que los símbolos que se muestran en el vaticano no tienen nada que dar con la verdadera resurrección en la fe en jesucristo no porque la simbología que ellos manejan es algo muy antiguo y las simbologías del vaticano son herméticas paganas derivadas de egipto básicamente y en una plaza hay cerca encontramos no sólo la piña sino también una esfera moderna es una escultura moderna similar a un ojo y bueno en cuanto a la palabra tenemos pino pínea piña que son todos derivados por supuesto piña viene de ahí y el estróbilo comúnmente llamado cono o piña es una estructura vegetal formada por bracteas leñosas en el que se albergan las semillas y estas son estructuras que producen los elementos de la serie masculina y los de la serie femenina pueden estar presentes en la misma planta es decir el pino tiene piñas femeninas y masculinas con muchas plantas tienen esto de masculino y femenino comúnmente como dijimos entonces la piña se encuentra en lo que son las esculturas entre dos animales o entre que serían en la representación de las dos columnas de la dualidad y tiene que ver con el pino de las religiones mistéricas o de las escuelas de misterio por ejemplo satanista alester brown lee hablaba de que en el nuevo aeón de horus el enfoque dualista la religión será trascendida siempre trayendo esto del dualismo no y el simbolismo pagano de la piña está presente en muchas fuentes en europa se nota en las estatuas en la decoración de las villas y jardines de los nobles es un legado que se debe principalmente a la poderosa influencia de los caos y los templarios el símbolo mistérico de la piña se puede encontrar entre las ruinas de indonesia babilonia egipto grecia roma bueno eso mencionamos las torres de ango de ancor que tienen un perfil en forma de pino es algo mundial y los llamados animales antitéticos también se pueden ver en todos estos lugares como ya lo mencionamos en el caso del vaticano está flanqueado por dos pavos reales de bronce que son copias los originales están en un museo bueno esta piña está estrechamente relacionada con el misterio del dios sol y estaba vinculada a atis y tamuz en la línea la piña fue importada en el culto mistérico de aeón el dios sol mitra y la piña suele estar cerca del gallo también un animal totémico de mercurius gallicus otro símbolo solar de la resurrección indicando el acercamiento del amanecer y la finalización de la gran obra de los alquimistas en la iglesia católica el gallo es un símbolo de resurrección la piña siempre fue algo sagrado en los misterios tanto frígios de cibeles dionisio osiris sabasius la piña está asociada con la energía solar y era sagrada en los misterios del dios odín también los sumerios y asirio babilonios a menudo representaban a sus dioses con una piña en la mano el tronco de navidad que llevó la noche del 24 de diciembre despojado de todas sus ramas en el atrio para ser quemado representaba a nimrod el gran padre tras la ejecución de su sentencia el árbol decorado que se levantó en la mañana del 25 de diciembre simboliza a nimrod que vuelve a la vida para triunfar sobre sus enemigos el sol naciente e invencible a que el sol invictus el pino es un símbolo fálico también de la inmortalidad porque permanece siempre verde durante el invierno y en roma ese árbol era el abeto del día de el natal invictus solis o solis invictus y ahí vemos cómo se entrelaza todo no todo lo que ya vimos en diferentes vídeos sobre las diferentes deidades las ceremonias y las representaciones de muchas cosas realmente muy antiguas que luego el cristianismo toma bueno también la piña fue llamada el corazón de dionisios sagre o el tirso sagrado era el palo ritual del gran padre dionisio y los seguidores de su culto satiri y menades también el tirso sagrado estaba coronado por una piña y el tirso de vaco era un símbolo fálico de poder regeneración y vida eterna incluso se afirma en le bacán y de eurípides que la miel fluía del tirso por tanto representaba la fuerza vital del dios que se inculca en la vegetación los animales y los hombres dionisio como el antiguo sabacio fue el pater liber del toro el dios de la vegetación de las borracheras distintos salvajes era un culto orgías tico y desenfrenado y el rito dionisíaco d es para niños consistía en desgarrar con las manos desnudas y comer carne cruda de animales considerados como epifanías o encarnaciones del propio dionisio osiris el gran padre que reside en el sol el señor de la muerte y el más allá llevaba un centro con un cono de piña incluso podemos encontrar en esas representaciones animales antitéticos que en este caso serían dos serpientes y por ejemplo el sello o el símbolo de la p con la x que se utiliza dentro del cristianismo es el sello personal del dios osiris y esto nos lo cuenta albert mackay en su manual de la logia así que bueno también tenemos que la piña se puede observar claramente en la famosa mano pantea de los misterios de sabacio se la ven muchísimas representaciones ese gesto pagano de esta mano pagano y mistérico asociado al demonio sabacio anticipa lo que luego sería una especie de bendición lo que se llama la benedictio latina adoptada por el catolicismo romano y el papado y también es el gesto que se utiliza en el grado 33 de la masonería entonces todos todos estos símbolos paganos antiguos fueron heredados por el cristianismo en realidad por lo que sería el papado o el vaticano y hoy se puede observar en el báculo del papá se puede observar la piña del tirso dedo de dionisios o del centro de dionisios está en el báculo que han utilizado los papás desde juan pablo segundo hasta el día de hoy el mundo digamos que no ve sino los iniciados de los misterios entienden los masones esto muy bien que representa el papá con esta piña en la mano y bueno también hay un ritual que está hecho de sacrificios y símbolos nuestro mundo vive dentro de este ritual secreto que marca el tiempo y la mayoría de los eventos pequeños o grandes que a los medios de comunicación les gusta destacar entonces y esto digamos que se hace incluso para los iniciados que se sienten superiores bueno que llaman al resto profanos ya sabemos lo que hace la masonería no eso ya lo explicamos en su correspondiente vídeo y el propio mario dijo en las enseñanzas secretas de todas las edades nos dice que la masonería operativa en el sentido más amplio del término indica el proceso por el cual el ojo está abierto wallace bush señaló que en algunos papiros que ilustraban las en la entrada de las almas de los muertos en la sala del juicio de osiris el fallecido tenía una piña esto lo acabamos de mencionar pero bueno como lo vuelve a decir mainly hall y bueno entonces habla del cuerpo pineal que es el ojo sagrado de los antiguos que está en el cerebro humano que corresponde al tercer ojo también se llama el tercer ojo de los gigantes o de los cíclopes y según la medium y franc masona blavatsky los arianos serían los descendientes directos de una antigua raza divina el mundo debe saber todo su más justo y profundo conocimiento sobre la divinidad de la carrera ariana esto dijo albert pike en concomitancia con aquello que dijo blavatsky bueno la verdad es que rastreó los orígenes de esta carrera a partir del tíbet el top of the world donde los refugiados de la atlántida durante un cataclismo se refugiaron y según lo que ya dicen los atlantes entonces perderían gradualmente no sólo la plena capacidad para utilizar sus inmensos poderes sino también su alta estatura los llamados arianos derivan de los atlantes esto dice rudolf steiner nada más ni nada menos no como para tener en cuenta no hace falta decir que estas doctrinas tuvieron una inmensa influencia sobre el pensamiento enfermo de la raza ariana superior y sobre el ascenso de cierto personaje estas doctrinas fueron ampliamente publicadas por esoteristas y masones como olavatsky o crown lee los atlantes antiguos la raza superior habrían tenido estos conocimientos lo que les permitió aprovechar el máximo cualquier potencial y tener acceso completo a los suyos a la divinidad a través de la glándula piñal simbolizada precisamente por el tercer ojo esto no quiere decir que no hayan existido los atlantes y que no hayan tenido los poderes que tenían la tecnología que tenían y demás pero vemos como siempre como se toma esta información y se manipula a través de estas sociedades secretas para su propio beneficio y por ejemplo el kart dice que inició a hitler en la doctrina secreta y me abrió sus centros de visión y le dio los medios para comunicarse con los poderes fácticos pero no podía esperarse otra cosa de esta gente no todos entre ellos entreverados con el único objetivo de dominar a la humanidad mediante falsas doctrinas y la tergiversación de la información real bueno por supuesto que ellos lo toman como elemento de iluminación como símbolo de iluminación que ciertamente su iluminación no aportó nada de positivo al mundo en todo caso tendríamos que hablar de otro tipo de iluminación porque la suya no es la adecuada entonces bueno imaginémonos que si el iluminado iba a ser cierto personaje adoctrinado en la doctrina secreta bueno que podemos esperar no iluminación 0 entonces seguimos con esto de la piña y la masonería para ellos es muy importante aparecen los dibujos de las tradiciones esotéricas en la teosofía y en el puro satanismo también tergiversando todo como siempre porque lo que ellos quieren en realidad es dominar nuestra piñal por eso es importante porque en realidad el objetivo es que para la gente común la gente de a pie su tercer ojo su piñal nunca despierte y por eso ponen flúor en el agua y por eso hacen tantas cosas para que la piña se calcifique para ellos es de vital importancia y por eso está representada en todos lados así que en realidad yo diría que esta piña siempre ha representado la gran mentira no porque no represente la piña sino porque la mentira es que representa a la iluminación ni a ellos como portadores de esta iluminación qué más decir que ya no hayamos dicho qué más nada más sabemos lo del flúor esas cosas ya las sabemos hay que escapar de todo eso y eso de que el ojo que todo lo ve el ojo que todo lo ve representa al dios que siempre ha sido dorado por los masones y que ellos nos lo mezclan con esto de la piñal y ese ojo dentro del triángulo y arman una gran mezcla para que todos nos confundamos y para que aquellos incautos que creen que la masonería es algo bueno entren de golpe pensando que le van a hacer un bien a la humanidad y no se les da la información correcta sino hasta que llegan a un grado 30 aproximadamente donde ya bueno encontrarse con lo que se van a encontrar no es nada agradable así que bueno siguen los este los escritores masones o aquellos que escriben sobre masonería insisten sobre el proceso por el cual el tercer ojo está abierto en aquellos que están iniciados en el dios interior en abrir el tercer ojo pero para ellos digamos para los que están dentro no porque para los profanos no o sea no hay iluminación y en realidad sólo quieren oscuridad e así que bueno nada y tenemos esa gran piña en el vaticano que es más que lo cuente no por supuesto que lo podemos ver en antiguas civilizaciones pero eran civilizaciones en donde nos mostraban que sus dioses eran controladores como los anunaki y está todo dicho sigue todo igual aquello que vemos en las representaciones anunaki lo vemos en el vaticano entonces aquel ojo de chiva también que también representa la glándula pineal es lo que ellos consideran que está totalmente activo en un alto maestro mazón porque ellos están iluminados y sabemos iluminados por quién por supuesto así que no no es de no es de mi interés al menos esa clase de iluminación sí que me deje en mi glándula pineal intacta sin calcificación que se hace difícil a veces pero bueno hay que intentar esquivar todas esas herramientas que utilizan bueno la famosa glándula pineal no es como que nos quieren mostrar nos ponen delante nuestro el control que ellos quieren ejercer sobre nuestras glándulas pineales porque de hecho las quieren calcificadas lo sabemos por el flúor que introducen en el agua en los alimentos alimentos para bebés incluso está por todos lados y el objetivo es ese calcificar nuestra glándula la de ellos no por supuesto porque además ya están iluminados pero lo que hacemos al ver todas esas representaciones y muchas veces como en la antigua sumeria en donde los dioses tenían esa piña en la mano es el control y el dominio que ellos ejercen porque este tercer ojo es una especie de portal que tenemos nosotros entonces ese portal no quieren que se abra y entonces esa es la importancia esa es la simbología y la importancia de tratar al menos de consumir cosas que por un lado no lo calcifican y por otro lado que la activen y hay ejercicios bueno hay de todo un poco no para poner en funcionamiento nuestra glándula que la quieren seca y muerta y